El central Alberto Junior Rodríguez y Cristian Ramos, Renato Tapia en la media cancha, Josimar Yotun en la media cancha acompañando a Renato Tapia y en la parte de adelante André Carrillo, Cristian Cuevas, Edinson Flores y como punta Jefferson Farfán. La foquita Farfán, un equipo que domina el sistema de juego, sabe perfectamente a lo que juega y ojo con este equipo, encuentra en dos elementos principalmente, en Posen y en Eriksen, que lo conocemos perfectamente bien, a sus dos grandes descarazos futbolísticos. Generadores de juego, Eriksen con una gran calidad futbolística. Bueno y así forma esta selección de Dinamarca que repito cerró su preparación ante la selección mexicana de fútbol, tiene gente muy pero muy rápida, muy interesante, así lo hace con Kasper Schmeichel en la portería, Henrik Dalskar, Simon Jair, Andreas Christensen con el número 6, Larsen con el 17, Christian Eriksen, este figurón de la Liga Premier, William Vist aparece con el 6, Christensen del Chelsea, Posen con el 20, Sisto con el 23 y con el 9, Nikolai Jorgensen, en un equipo rapidito, ágil, frontal, yo quisiera ver cómo enfrenta este manejo emocional la selección de Perú los primeros 10 minutos. ¿Ahora de qué te ríes? ¿Puedo saber? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, mete freno de mano, respira y dinos de qué te vas a ríes. Me estaba riendo de algo que me acordé de, perdóname, perdóname, de usted pues, discúlpeme. Bueno, ¿te estás riendo de mí o conmigo? Bueno, vamos a descubrir de qué se ría Carlos Hermosillo en estos estudios de la Plaza Roja, lo vamos a descubrir también después del corte, nos va a revelar sus secretos. Sigue teniendo el tema de fuego y también Dinamarca, lo tenemos aquí en Telemundo.